y bueno mamita qué manera de renegar con twitch estuvimos que probando ahí estuvimos probando dos veces y no funcionaba la stream fíjense cómo están los muchachos todavía en el chat tirando comentarios así que bueno voy a grabar en off y lo voy a subir a youtube errores de twitch porque a mí me andaba bárbaro lo que era el obs y toda la grabación pero bueno hicimos 15 minutos primero que se trabaja mucho después volvimos andaba un poquito mejor pero después al final se terminó tildando un poquito cuando estábamos en la mitad de los análisis así que vamos de vuelta lo grabo en off y lo subo a youtube mañana volveremos a ver probamos si twitch anda mejor mañana porque acá el internet lo ves y todo eso me andaba bárbaro bueno como ya saben los canales alternativos desarrollando entrenamiento el canal personal el canal de inteligencia emocional y vemos que el mercado hoy en día está bastante bastante rojo sobre todo van a ver que algunas acciones sobre todo desde turismo y viajes están más en rojo que todas y los adr argentinos también están bastante bastante rojelios ahí despegar justamente la que más está bajando si nos centramos en el ccl vimos noticias en en el vivo de twitch sin nada como para marcar y que llame la atención así que vamos a hacerlo sin noticias vamos a ver el ccl que está en 148 subiendo fuertemente en estos últimos días así que eso apacivo poco la baja de los cdrs con respecto a las acciones en dólares que están bajando fuerte los cdrs no tanto y bueno si como decíamos la otra vez estos precios 142 40 son baratos eran baratos para comprar cdrs por eso en estos días yo siempre les digo que si quieren vender y tomar ganancia de alguna acción porque en dólares parece que va a bajar no se queden líquidos porque bueno el ccl está repuntando fuertemente entonces si venden una por ejemplo como les decía ayer a lo mejor vender en braer que tenía ganancias o wells bargo o exxon y pasarme rápido a otra acción no lo hice igualmente hubiese sido lo mismo porque hubiese puesto plata en apple por ejemplo o en petrobras que también están bajando así que es la misma ecuación pero bueno a lo mejor un mercado libre también que está interesante puede ser a lo mejor un walmart que ayer vimos que estaba interesante no sé cómo le habrá ido hoy y bueno hay varias acciones que están ahí en soportes entonces por qué no pasarnos de acciones que en dólares están en resistencias a acciones que en dólares están en soportes porque total estamos cubiertos igualmente con el ccl dicho esto vamos a poner las que más están bajando como veíamos recién en vivo twitch que bueno no está muy nítido que digamos hay en twitch vemos que la que más baja hoy por hoy en estos momentos que son las 16 y 45 todavía falta un poquito para mercado seguramente promedie cerrando la rueda un poquito más alto pero ahora está bastante bajo un 10% bajo trip advisor que está corrigiendo que hace ya uno o dos días la había vendido por acá me parece y bueno era porque la veía muy alta sobre todo con los indicadores como para ya empezar a corregir y a bajar y bueno tenemos un dmi que está subiendo lo que es toma de ganancia venta y movimiento el precio se bajo y bajando los movimientos del precio hacia arriba o compra como normalmente se le llama seguimos con airbnb que hace poco cotiza también es otra de turismo si a alguno le interesa que ayer me preguntaban que otras de turismo podían ser interesantes bueno airbnb también es interesantes poco cotiza vamos a darle un poquito más de changui pero siempre vino subiendo y ahora puede ser que empiece a corregir de hecho fíjense que el macd está más bajo que nunca y el rci está en el promedio y el concord también en el medio así que veremos cómo sigue y bueno vamos a darle un poquito más de tiempo por las dudas porque es muy arriesgado invertir en una que empieza a corregir empieza a cotizar en la bolsa hace poquito tiempo aquí ya la vimos mucho así que no vamos a decir muchas cosas que envidia así podemos marcar que está prácticamente en soporte a cada medida de 100 cercano a estos mínimos anteriores así que puede llegar a ser oportunidad prontamente pero todavía el macd tiene para bajar el rc lo mismo y el concord también así que no estaría dicha todavía el freno y bueno obviamente los precios de de baja están siendo más que los precios de suba entonces bueno vamos a pasar a despegar que está poniéndose en negativo también despegar bajando mucho como veíamos recién en finbis está ahí soportando igualmente la medida de 2021 pero pero los indicadores todavía tienen para bajar un poquito más fíjense rc todavía está bajando concord también tiene para bajar y el macd lo mismo así que bueno veremos qué pasa con la querida despegar tesla lo mismo está hoy bajando pero acá la diferencia es que hace mucho que ya viene con indicadores en negativo con lo cual puede llegar a cambiar tendencia y como saben siempre tesla es alcista de largo plazo así que puede ser un buen momento y una buena oportunidad para entrarle ahora como ya hicimos en estos días que fuimos comprando tesla y apple por ejemplo y ayer les dije que a lo mejor alguna como petrobras algún banco itaú o bradesco pueden ser interesantes y walmart también por ahí si les interesa alguna más conservadora y una empresa grande es muy bueno embrar también corrigiendo un poquito puede corregir un poquito más como les decía en el vídeo de ayer pero bueno embrar es para largo plazo así que por eso no me moleste mucho en ver a dónde moverme y demás concord bastante alto rc y bajando y macd también tiene para bajar así que bueno por eso pienso que va a corregir y lo mismo acá el de me y abajo bueno si bien no hay grandes movimientos de venta y de toma de ganancias pero si está bajando la compra no hay muchos que compran y tampoco hay gente que venda y toma ganancias entonces qué pasa cuando sucede eso por ahí pierde fuerza el adx y la tendencia porque se empieza a estancar un poco lo que es volumen bien mosquito típico mosquito a re justo llamar a gol bueno veíamos también antes en el vivo que las de oro están bajando bastante y bueno obviamente porque porque todo se va o se suele ir los inversores a lo que es el riesgo y obviamente el oro es para refugio y no correr riesgos entonces estas de oro empiezan a bajar la que más tiene para subir es harmony gold entonces si les interesa por ahí meter algunas chirolitas como para refugiarse en todo caso el día de mañana si es corrija el mercado de acá a unos meses las de oro son interesantes y harmony gold es la que más porcentaje de subas te puede dar pero bueno también llamadas podemos poner un poquito cada un barricol también son empresas lindas y están baratas para lo que es el largo plazo así que eso para que lo tengan en cuenta a ver qué otra por acá cemex no me quiero centrar mucho zoom tampoco amd que hace mucho no la vemos bueno fíjense que después de esta suplica está dentro de todo en un canal lateral bajista o bajista en lo que podríamos marcar acá con estos máximos y con estos mínimos por aquí no se me escorrió no lo quería ahí va entonces no está tan linda que digamos y hay que ver siempre los indicadores a ver cómo están y bueno si macd tranquilo tiene para bajar más de r6 tiene para bajar un poquito más y el concord bueno hay un poquito ahí de mar hay un poquito de olas que pueden ser interesantes se ve que hay algunos grandes volúmenes de compra entonces puede llegar a frenar por lo menos no te digo subir el precio pero por lo menos frenar y bueno petrobras yo como les decía el vídeo de ayer está en oportunidad porque bajó mucho pero esperaba yo un rebote como se dio hoy por ejemplo que suba que rebote y después si puede seguir subiendo pero esperaba para comprar un día rojo entonces hoy sí ya me lancé a petrobras primero no quise primero quise esperar un poquito más porque porque los indicadores todavía están bajando yo también esperaba esto que sigan bajando los indicadores pero ya siguieron bajando pero subiendo un poco el precio entonces bueno puede frenar en cualquier momento y cambiar de dirección lo como está haciendo el rc y por ejemplo y el concord que están subiendo entonces veremos qué pasa ahí pero no hay mucho precio de compra hoy por lo menos y de venta bueno está frenando así que veremos cómo sigue pero si yo hice la técnica del embudo que por si alguno no sabe cómo es la técnica del embudo lo voy a grabar ahora cuando termine este lo voy a grabar y voy a subirlo mañana al mediodía en vídeo específico o a lo mejor el fin de semana que ya estamos cerquita que era un vídeo que tenía subido en desarrollando pero bueno ahora ya pasó a mejor vida como saben con el organismo bueno harmony también ahí dentro todo el soporte harmony ojo con eso lo puede ser interesante indicadores no están tan mal bueno ojo con harmony que me gusta mucho de las de oro es la que más me gusta porque es la que más te puede dar ganancias boeing que ayer respetó bastante hoy rebotó y corrigió promedio es lo ideal lo que puede pasar por qué porque esta suba y esta baja ahora representaría en un 0 60 a ver te la miro y te digo que es un 0 61 8 a ver si es así y si en el medio del 0 5 el 0 61 8 y sí porque porque es normal que la suba se den con impulso retroceso impulso retroceso impulso retroceso es normal que pase eso mercolibre bueno está en oportunidad porque porque está rompiendo piso del canal y está cerca del soporte de la media de 100 pero con los indicadores bastante abajo con lo cual no tiene mucho más para corregir según los indicadores tanto RCI como MACD y como Concord fíjense como el Concord ya está prácticamente en el mar y lo mismo con bueno en DMI sí le faltaría un poquito bajar a la compra pero obviamente Meli se compra mucho por eso no está acostumbrada a ir tan abajo lo que es el verde y acá sí ya hubo mucho toma de ganancia y mucha venta entonces puede cambiar la tendencia entonces mercadolibre puede ser oportunidad y yo compré un poquito hoy también porque porque espero que al balance le vaya dentro todo bien se espera algo negativo entonces siempre históricamente por lo general la mayoría de las veces le da balance positivo y después de eso suben entonces bueno espero que a Meli le dé algo similar y que suba aparte dentro de todo además del balance y lo que se puede llegar a esperar o apostar está bastante ya corregido el precio de mercado libre entonces puede seguir subiendo después más allá del balance entonces por eso me gustó entrar un poquito hoy a Petrobras y a Meli como estos días anteriores a Tesla y a Apple American Airlines y TAU bueno manteniéndose en los precios de entrada y que nos gustaba a nosotros muy parecido a lo de Brasil Intel que es una tranquilita que viene como lo habíamos marcado ya hace un tiempo por estos promedios de suba y estos mínimos así que viene bien ahí sin sobresaltos arcos dorados también una que viene por ese canal que marcamos ahí sin cambios nada raro y ahora me quiero centrar en las que dentro de todo se salvaron hoy que la que más subió y la que explotó que lo subió historias de Instagram este nariz muy muy arriba explotando con lo cual uno diría bueno puede rebotar mañana así pero acuérdense que las que explotaron así por ahí después siguen un poquitito arriba así como las que bajan después se desangran unos días las que suben y explotan a lo mejor tiene un día de lateralidad o le subo un poquito más y después sí rebotan pero bueno ya sea que rebote o que siga subiendo es normal y dentro de todo está linda y si tomamos esta resistencia de acá que teníamos marcado ahí anteriormente puede llegar a pasar esto trova de confirmación para seguir después subiendo bueno las criptomonedas ahí subiendo ADA, Cardano, Litecoin, Twitter, Twitter también es otra que como veíamos recién en noticias en Twitch tuvo una buena noticia bueno subiendo un poquito por aquí Twitter y los indicadores dentro de todo venían mal venían a la baja fíjense y sin embargo se mantiene en alza que también puede pasar acá lo que diríamos acá es que si acá tomamos ganancia fíjense como dentro de todo la acción siguió subiendo entonces falló nuestro análisis si se quiere o el análisis que pueden llegar a hacer cuando toman ganancias acá porque ya los indicadores están altos y piensan o pensamos obviamente y lógicamente que va a corregir porque venía haciéndolo pero sin embargo hoy plum por noticia subió no quiere decir que en los próximos días siga corrigiendo y después llegue a otro precio pero bueno más allá de eso la noticia de hoy falló al análisis técnico bueno YPF también dentro de todo recuperando bueno acuérdense que acá podemos llegar a tener una onda 1, 2 y 3 1, 2 y acá podemos tener 1, 3 así que ojo con YPF que puede ser interesante y los indicadores dentro de todo así lo dicen porque está empezando a subir MACD, RSI también, Concord también y también acá mucha compra así que ojo con eso que puede ser interesante en YPF otra cosita a ver para marcar Holcim también subiendo no me llama mucho la atención que digamos a ver alguna estoy pensando en alguna que me hayan pedido alguna que quiera marcarles algo creo que no creo que no ah la joyita HSBC que antes creo que dije en el vivo que vengo teniendo un 50% de ganancias pero no tomé ganancias porque viene dentro de todo tranquilita y por los promedios que teníamos marcado acá fíjense en Celestito entonces bueno si bien está como para tomar ganancias a lo mejor y esperar rebotes por los indicadores pero tampoco están tan altos están altos pero no tanto como otras acciones y dentro de todo bueno está empezando a levantar el ADX la fuerza de tendencia al alza entonces dentro de todo bueno podemos mantenerla porque es para largo HSBC acuérdense que la joyita es para largo y puede llegar a ir prontamente al 15% arriba obviamente creo que antes va a ser un rebote y después subir pero bueno así que bueno creo que ninguna más cualquier cosa me lo dejan en comentarios gracias a todos por ver este video esperemos mañana poder volver a hacer un Twitch sin errores gracias a todos abrazo grande nos vemos en el próximo video chau chau